Era linda primavera Era conocer al mundo y salir de mi casa No había caminado mucho cuando un viento fresco contra mi soplaba Levantando la basura, fuertes inundicias, mi vida golpeaba Todo se me fue agravando y un poquito más y no pude ver nada Hoy se venía una gran tormenta cargada de nubes que todo apagaba Y en medio de las tinieblas, mi alma de dolor clamaba Yo buscaba un redentor, que mi vida diera calma Nunca había nada de paz, nadie más fracasaba Y vivía como un mendigo comiendo miradas que el mundo dejaba Mi Jesús, llegó a mi vida Mi Jesús, salvó mi alma Mi Jesús, llegó a mi vida Mi Jesús, salvó mi alma Hoy me siento tan contenta, me siento feliz porque Cristo me ama Me ha llenado de aventuras, me ha dado más y me ha dado calma Hoy siento un fuego tan hermoso dentro de mi ser que nunca se apaga Son ríos de agua, vida que están fluyendo y que siempre emanan Amigos, el testimonio de cómo Jesús, mi vida ha cambiado Pásatele ahora mismo, pues Él cada día te está llamando Y en medio de las tinieblas, y el mal de dolor clamaba Yo buscaba un redentor, que mi vida diera calma Nunca había nada de paz, cada día más fracasaba Y vivía como un mendigo comiendo miradas que el mundo dejaba Mi Jesús, llegó a mi vida Mi Jesús, salvó mi alma Mi Jesús, llegó a mi vida Mi Jesús, salvó mi alma Mi Jesús, llegó a mi vida Mi Jesús, salvó mi alma Mi Jesús, llegó a mi vida Mi Jesús salvó mi alma